Ahora sí, muy buenas a todos gente del futuro que está viendo este directo resubido. ¡Hey! Gracias de nuevo gente, ya empezamos bien. Ah, perfecto. Bueno, me olvidé que estaba por decir. Ok, bueno, ¿qué pasó entre este directo, no? Y el directo pasado, no? Vamos a hacer un recuento, vamos a administrar objetos, no, vamos a venir acá, ¿dónde está? Nuestra muchacha Lut, Lut Maduro. Lut creció, ¿no? Y está grandecita ahora. ¿Por qué está grandecita? Porque se volvió un sabio. Ahora, la chica aprendió a usar varitas. Aprendió a curar y aprendió a usar más magias. Hace todo lo que necesitamos ahora, literalmente. Así que ya está. No me expliqué nada que yo no entendí. Gracias, Waze. ¿Sabes? ¿Sabes que sigo sin ubicar qué canción es? O sea, The Sonny. Es el, no sé, es la que canta Dromos, es la cancioncita de Dromos. ¿Puedo ser el MVP? Ay, perdona el hijo, pero te ganó de mano nuestro señor Whiz. Lo lamento. El muchacho lo hizo. No, no, vamos a revisar las dudas, pero... Sí, el muchacho lo hizo. Pero bueno, empezamos bien. Bastante bien, la verdad. Ni siquiera me dejaron empezar a explicar qué mierda pasó y ya hubo muchas donaciones. Ahí llegó la monedita de nuestro perfecto. Gracias, muchas gracias al hijo de Whiz. Gracias por las donaciones, como siempre. Saben que nos apoya mucho. Creo que es Fistbump. No tengo idea yo tampoco de qué canciones, como dijo el señor Ayoluz. Pero sé que hace ni, 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 ni. Al final. Y es todo lo que hay que saber. Bueno, entonces como les estaba diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan que Luth quedó literalmente a 20 de experiencia de subir de nivel? Y como recordarán, había una gárgola en el medio. Maté a la gárgola, subí de nivel, vine a comprar armas. Y cuando volví a moverme, apareció otro bicho. Así que maté a ese otro bicho y abrí el directo. Así que acá estamos. Guarden el dinero, muchachos, que en determinado jueves. Sí, pueden guardar el dinero, pero en determinado jueves, o pueden donarlo ahora. Digo, todo es apoyar al canal, ¿no? A ustedes lo que les importa es apoyar al canal, no vernos sufrir, ¿no? Quiero suponer que lo hacen porque son buena gente, porque disfrutan lo que hacemos por ustedes. Entonces dicen, bueno, vamos a fomentar el trabajo de estos muchachos que están acá dejando la vida enfrente de una cámara. Y poco más. Señor Matías, ¿no? Dice Kuroyuki. Lo vi, lo vi. No lo leímos antes, pero lo vi. Gracias. Decir al Kuro. Ah, claro, están en el Discord, ¿no? Están en la parte del DMO, seguro, ¿sí? Bueno, saludito para la gente que está en el Discord de ReWorld y jugando al DMO. No, cuja, queremos ver sufrir a Drayu. Las cosas, bueno. A ver, gente, está en la verdad y la verdad. Yo no les puedo decir nada, pero les puedo agradecer igual. A ver. El buen camión, disculpen. Pero bueno, a ver, entonces, ahora sí. No, sí, ¿no? Pasó, pasó, está pasando. Denle tiempo, ¿no? Estas son cosas que pasan. Todavía no manejo mágicamente los camiones. Algún día lo voy a hacer, no hoy. Algún día voy a hacer Facundo Moyano, no voy a hacer paros de transporte cuando tenga que hacer... ¿Te imaginás eso, boludo? ¿Movés todo un sindicato? El sindicato de streamers y salen a cortar calles para poder transmitir sin que la gente pase por la ventana. Tenía buen arlo. Entonces, bueno, ahora sí. Como bien, recordarán, entonces estamos listos para ir al paso de Jamil. Hola, cuja. Gracias a que estuviste jugando Fire Emblem, me dieron ganas de empezar a jugar Fire Emblem de Shadow Dragon de la Nintendo DS. Y hiciste una muy buena decisión, muchacho, y espero que lo estés disfrutiendo, señor Rocky. Disfrutiendo, perdón, disfrutando. Es una franquicia muy bonita, tiene juegos muy buenos. Y el otro día me enteré algo muy divertido, gente, y muy bueno, hablando de Fire Emblem. Fire Emblem Free Houses se volvió, al fin, el Fire Emblem más vendido de toda la franquicia. Superando los 2.9 millones de ventas que tenía Fire Emblem Fates hasta el día de la fecha. E increíblemente, ya pasó más de un año de que salió, y el juego sigue subiendo muchas, muchas ventas. Creo que en este último mes vendió 20.000 copias más, cosa que es sorprendente. O creo que fueron los últimos 15 días, pero a lo que voy es que es un ritmo muy bueno, la verdad. Y menos mal, porque sinceramente, con el esfuerzo que le pusieron a Three Houses, me gusta mucho que se lo reconozca, la verdad. Exacto, ajedrez, o sea, el otro día estaba reviendo el video este de Unravel, de Brian David Gilbert, el de Polygon, ¿no? Que hizo el video este de cómo categorizar a los 596 personajes de Fire Emblem. Y usó la mejor descripción del mundo. ¿Qué pasaría si te pusiera, Horny, el ajedrez? Y eso es Fire Emblem, no hay otra forma de describirlo. Púscate, ¿comprarás el Fire Emblem en Three Houses? Ya tengo el Fire Emblem en Three Houses, la waifu me lo regaló por mi cumpleaños, con todo el pase de expansión, y le pegué un vicio fuertísimo. Me terminé en primera ruta, que fue con los Golden Deers, y tengo que seguir jugando el resto. Empezó una ruta con los Blue Lions, pero la universidad me dijo, flaco, te voy a romper las piernas. Así que yo dije, bueno, ponemos pausa al Fire Emblem por ahora. Sí, la waifu es épica. Lo estoy disfrutando, la verdad. Oh, sí, el EDS es muy difícil, man, así que disfrútalo. Con su tiempo, pero disfrútalo. Entonces, bueno, estábamos acá, estábamos yendo a Sheana, la Tierra de las Dunas Blancas. Es país desértico famoso por sus mercenarios. Creo que todo es hippiear sin querer, ¿no? No. Uh, ¿quién es esta? Siguiendo los deseos de su difunto esposo, la bella Ismael gobierna Sheana. No, yo pensé que era un personaje que íbamos a conseguirnos, pero no. Es la gobernadora. Esto debe estar soltera. Esta viuda, eso es legal hasta en todas las religiones, boludo. Ejerce su poder con sabiduría y honor. Ok, no parece corrupta. Su hijo abandonó el país y su paradero es desconocido. Entiendo. Después de su paso por Caer, Pelina y Eirica y los suyos llegan a Sheana. El país está luchando contra los agresores del Imperio de Grado. Uh, sí, son de los buenos. Me encanta. La miel es de Joshua. Es peligro. Es la mamá de Joshua, boludo. Es la mamá de Joshua. Me está jodiendo que esa es la vieja del Joshua. Mi hermano ha muerto. Es imposible. Es la verdad. Puedes comprobarlo tú mismo. Traje su cadáver, ¿lo ves? ¡No! Fíjate en cómo le han dejado a los embalsamadores. Tendrán mucho trabajo. Hijo de su puta madre, man. Las últimas órdenes de Glenn eran encontrar y mirar a Eirica. No, pará. Entonces sí. Glenn quedó muertito. Muertito, ¿no? ¿En este juego te podés casar? No, en este juego no te podés casar. Tengo entendido. Es una pena que no llegué a ese tiempo. Ya era demasiado tarde. Vi a Eirica trae... ¡Naaaa! Hijo de mil... ¡Naaaa! En las montañas saliste de Carcino. Las estadías especializadas sin encontrarla. ¡Uh! Ya se ha ido. Te lo mando, Eirica. Espero que te las arregles. ¡Ew! Si la rehizo el muchacho. Escuchadme, escuchadme. Traigo noticias de Frelia. Adelante, infórmanos. James, ¿estás vivo? Cuando hallaron los refuerzos de Carcino, nadie te encontró. Pensamos que el enemigo ya llegó hasta ti y... Es un alivio verte ileso, príncipe. Siento haber ocionado de preocupación. Pero deberías saber que nunca programas... Oh, si es no un cabeza de pi... No sé, no importa cuántas cosas le pasen si es no un cabeza de pi, hija, este flaco. Está returbina esto. Por suerte lo directas después de lo largo de protección. Y bueno, Fire Emblem tiene sus cosas turbias. Es como Game of Thrones, pero... Pero sin la parte de más 18. Pero más turbio. ¿Qué noticias tenés de Frelia? A ver qué está pasando. Dale, man. Danos el story, el lore. Ok, invadieron Carcino. Se están enfrentando al ejército de Palo del Troidor. Y estamos ganando todas las batallas de Sershow del Klimt. Ok, ahí se están retirando hacia el Zubras y a Sheana. Uff. Uff, uff, uff. El príncipe Frelia ha tomado al hijo de puta. El hijo de puta. El flaco agarra. Ok, agarra. Viene. Y te dice, mira, flaco. El otro país tiene un ejército entero. Está literalmente el 80% de su población en ese ejército. Que es una fortaleza impenetrable, ¿no? Y entonces, Efraín me agarra y dice, sí, dame dos tipos y me estoy arriesgando. Es un hijo de puta. Pero lo hizo. De nuevo, sí, lo hizo. Aguanta, Efraín, boludo. Se dirige hacia la capital imperial. Ah, el flaco, pero está loco. Está real y contralimadísimo el muchacho ese. Este, este. ¿Cómo me cuesta mandar un mensaje completo? Este. Dale, Wolfman. Vos podés. Vos podés. Intentalo. Dale, que se puede. Ahí está. Este Fire Emblem tiene muchas historias parcialmente, particularmente oscuras comparadas con muchas de las franquicias. Y está bastante turbina. Está bueno el seguir de Stone, si bueno. Me está gustando mucho como está construyendo todo. O sea, aprovecha bien eso de ser su propio mundo y no tener que depender de lo demás para construir todas las cosas que le gustan. El juego donde los rubios menemistas, lindos, son guerreros grosos y los feos son... Es que si te das cuenta, ahora hay un personaje feo en la parte. Este grazalete me lo recuerda. Oh, se puso sentimentalita. Partimos ya, Erika. Che, Jolín me sigue cayendo muy bien, eh. La Raquel. Romperemos el frente de grado y nos unimos al ejército de Sheana. Ok. Ok. Deberías permanecer en la retaguardia. Será muy peligroso. No, permaneceré contigo. Mi universo de grado es combatir el mar del lado de las alegrías de la justicia. Es más que plausible que el objetivo sea de grado. De grado sea la piedra de Sheana. ¿Cómo sabes eso? Esto ya me lo dijo un pajar. ¿Qué le pasa a esta flaca? Y según el pajarito este, los jinetes de Rausten se dirigen hacia aquí en estos mismísimos instantes. Si resistimos, la victoria es en la nuestra. ¿Qué tiene esta muchacha? Aquí cae, aquí cae, Miguel. Aquí cae. Dejemos de partir y marchémonos. Chera, Raquel nos atasco. ¿Vieron el tamaño de ese ejército, hijos de su puta madre? Y sí, estoy grabando, gente. Tranquilos. Boludos, me funcionó, Cote. Erika derrotó Glenn. Me preocupa si eso es cierto, pero piensas una mía terrible. De todas formas, no hay que preocuparse. Soy mejor que ella y lo sé. Tomá, está re manija el loquito. Chabón, era momento para ser humanos. Le va a faltar para mí. Boludos, sigo shockeada. Esa es a la Raquel, nos está escondiendo algo. ¿Pero vos qué decís ahí, Boludos? ¿Sanimos ilesos de esto o reiniciamos tres veces el nivel? ¿Vas a jugar con un Pussy? Mirá, ellos tienen un ejército. Yo tengo a Tana y a Lute y levelgadas ahora. Pero no evolucionaste yo, así que no sé. Pero lo cambiamos por su versión mujer. Es mejor. Si le cambiás las dos vocales a mujer, te queda mejor. Ya está. Solo tiene doble balística extra. Exacto. Confía en ti, Ayas. Bueno, ese rubio va a ser el primero a morir. Tranquilas, muchachos. ¿No tenemos que reclutar a alguien acá? Estoy un poquito muy mal posicionado, muchachos. Un poquito muy mal posicionado. Acá reclutás a Amelia. Ah, bueno, nos viene el otro ejército por la espalda, o sea. Ok, se va a llenar de refuerzos. Esto nos van a romper. ¿No, muchachos? Yo no quiero asustarlos. No te quedas fácil en la party. A ver, tenemos a Saleh, Vanessa, E1, C. ¿Por qué tengo a E1 acá en la party? Uff. Eso no tendría que estar ahí. E1, vos te vas bien a Eric. No, sí, todavía no. Buscá a Amelia. ¿A con no le estás? Es cierto que a Korn al final lo terminó se abandonando. Amelia está en el lado derecho. Kormunga llega por la izquierda y también podés reclutarlo. Dale a Tana el objeto anti-flechas. ¿Tengo un objeto anti-flechas? ¿Dónde? Che, bueno, me dijeron que traiga Joshua, ¿no? Para este nivel. Creo que lo dijeron nomás porque el tipo es bueno. No por algo vital. Kujan, voy a probar el directo y lo veo en el siguiente canal. Perfecto, más te resuelvo, así que tranquilo. Usaron anti-caballeros, anti-jinetes o anti-armaduras. O saco magia. O les pegas hasta que se mueran. No, Kujan, eso es un mapa más ahí. Ah, ok, entonces perfecto. Joshua es para el otro mapa. Buenísimo. Y a quién metí entonces metí a Eric. A ver, tenemos. A Erika y Franz, obviamente. Tetis, Luz, Marisa y Tana. La Raquel, James, Salé, Seth, Vanessa y Eric. Yo creo que estamos. Vas a tener que dividirlo en dos grupos de seis. Me estás pidiendo muchas cosas ahí, Luz. Yo no estoy preparado para tanto. Es que si lo mandas a los doce juntos, no te va a dar el espacio para los ataques. Vas a estar atacando con uno y los otros van a estar atrás mirando como pelean. Sacá la Marisa. No vamos a sacar a Marisa. ¿Es que tiene alguna sorpresa en el mapa? Dale a Seth un hacha. Mi Seth no puede usar hachas, gente. Es un paradín. Ah, pero Franz, miren esto. ¿Dónde está Franz? Franz ya lo tengo equipadísimo para todo. Mirá, tiene. Hacha de acero, lanza de acero, sable de hierro, balabarda, lanza de hierro. Está como quiere. Sacá a Erika de la parte y no va a ir a Erika. Además no te dejan sacar la Erika. Vamos a guardarla porque tiene acá. Ojalá. Ahora es un mapa si no hay nada extra. Vamos a ver un mapa. Boludo, mirá eso. Mirá, acá está Melia. Tienen Killers atrás. Arqueros. Lanzos abajo. Arqueros. Ok. Esto es como en los Simonsons, viste, cuando el cura agarra y dice, no, tenía monos a mi izquierda, monos a mi derecha. Entonces lo agarrís, agarra piñas con todos los monos en el trencito ese, bueno. Ok. Mis dos mejores unidades vuelan. El 90% de sus unidades disparan flechas. También conocido como matan cosas que vuelan. Encima tienen ballestas. Va a doler. Franz puede hablar con Amelia. Y Amelia está donde se mueve. ¿A dónde vas a rollo? ¿Arriba o abajo? Es una buena pregunta. Vamos a cambiar a las parties del lugar. Igual vamos a acomodar todo bien. No está Seth. Seth va acá adelante. Lut va acá. Salé va acá. Vanessa va acá. Vamos a guardar de vuelta con esta formación hecha. Y ahí fue cuando me enojé. Exacto, gente. Acá. Nos ponemos serios. Acuérdate que tenés lanceros abajo a la izquierda. Sí. Entonces. Hola, mucho gusto. Me presento. Soy Franz y soy la mera verga. Uno menos. Preparan las F mucho. Pero ténganme fe, gente. Porf. Ténganme fe. Estoy jugándome el super tazón en esta pelea y no me tienen fe. Así, así no vamos a ningún lado. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Hola, me presento. Soy Lute y soy la mera verga. A ver cuánto le pegan a Lute cuerpo a cuerpo. Ocho de daño. Nueve de daño. Vamos a dejar a Lute acá. Vamos a ponerle un fuegito en la mano. Y vamos a hacer que empiece a repartir. Capis. ¿A Lute? Acá se directa. ¿A Lute? ¿A Lulivia? ¿A Lulivia? Yo también te voy a decir una cosa. A Lute la convertís en un sage de golpe y mágicamente le crece el pelo y se vuelve una mil. Y su avatar sigue siendo una nana. Acordate de Cormac. ¿La promocionaste? Sí, 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 sí. Pero se milificó, boludo. ¿Also ese level up? No, pero... Sí. Oja, mano. Tenía a Erika en la retaguardia para reclutar a Cormac. Ok. Entonces ella se quedó aquí. Igual ella no tenía que atacar a nada. Tenía que quedar curando al trovador. Cierto. O cierto, ya Erika está en nivel 20. Puta madre. Por eso. Dos menos. Dos. Tres. Dos. Fijate a dónde llega esa ballesta. Sí, tengo que moverlo. Tengo a la arquera en rango así que tengo que moverla de ahí. ¿Dónde estás riendo? Es que se te en su lugar, ¿no? No sé que intentás tanquear, pero... Tiene una lanza de hierro de un solo uso. No puede one-shotearse a toda la parte enemiga. Espero. ¿Por qué te dejás esas cosas? Comprá. Porque me olvidé de volver aquí para hacer. Tiene una lanza de plata, ¿ok? Uh, maté a media. No entendía nada, ¿viste? De hecho, solo se quitan las trencitas. Me está jodiendo. ¿Tan largas son esas trenzas? No sé. Para mí se volvió mil de golpe. Change my mind. Vamos a Jansir para acá. Me da risa que... No sé por qué a Marisa le digo Jansir por el nombre de la espada esa rara que tiene. Acá murieron todos. Vamos a dejar a esta tipita. Uh. Bajá. Te iba a decir que bajes al arquero por usar las rayetas luego. Uh. Uh. Qué buena idea, Diolos. Lanza de guerra inutilizable. Yo estaba listo. Hiciste lo que tenías que hacer, Seth. No matar a nadie. No, Amelia no. Amelia. Amelia está corriendo hacia Seth, Diolos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No me olvido, voy a arqueros arriba. Daño cero. No sé. Para mí la Isidia está mejor antes del time skip. Pero que es pura waifu, es pura waifu. Soldado, soldado. Uh. Están empezando a aparecer los hijos de su madre. Ok. Amelia puede... O sea, si yo avanzo mal, Amelia se suicida. Y no queremos que Amelia se suicide. Si matas al arquero, no vas a poder usar la ballesta hasta el siguiente turno. Tuk, 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 tuk. Ese crítico, ese crítico. Me encanta el crítico de Seth tiene una animación buenarda. A Kika, gente. A Kika, Kika. Jamir Best Girl. La verdad que sí, Jamir juega bastante, juega bastante. No voy a decir que no. ¿Por qué tiene tanto...? Ah, claro, porque ya detecta que estoy en... en el rango del arquerito este. Lástima que ella... Mirá, depende. En algunas rutas la logró salvar, muchachito. Así que te faltó jugar bien ahí Fire Emblem. Tiene finales bastante interesantes la mina esa. Ok, nos subimos a la jabalina, ballesta, y empezamos a ballestear gente. ¿Qué va a salir una pymia de arqueros? Dije, a los arqueros les pego menos, ponerle K... De una podría matar una unidad allá. Pero son lanceros pindomos. Matá lo que tengas... ¿Había uno que tenías por dos? Sí, 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 pero es un lancero pindomos, no sé si vale la pena. Quiero la lancero y... Pero hace cuerpo, hace cuerpo. Es que en realidad quiero que haga cuerpo porque no quiero que Amelia avance. No, tenés que eliminar los cuerpos para que Amelia avance derecho y la puedas reclutar en zona segura. Pregunta, ¿no? Sí. A la velocidad que vas, ¿cuándo terminás el juego? No tengo idea. Solo tenés una forma de averiguarlo. Ha sido una determinada y eso todavía no era suficiente, ¿viste? Ah, sé que no es tan largo este. Hola, hola Frank, ¿qué tal? Acuérdate que te viene la lanza patrulla. Sí, tranquilo, por eso lo dejé puesta con una lancita, así no tiene problema el Franz. Y no le da el rango a Amelia para suicidarse, eso es lo bueno. Pero... Lo dejalo con hacha si te viene la lanza patrulla. Pero... Es que yo te explico hoy, ellos. Matarlos con una hacha es demostrar que tengo la superioridad estratégica. Estratégica. Matarlos con una lanza es demostrar que tengo los huevos más grandes que ellos. ¿No estás entrenando la maestría de hacha? Ah, también, pero... Todo va a estar bien. Hola gente, ¿ya se leen? ¿Qué tal, man? Sí, todo bien por acá. ¿Hubieron soldados caídos ya? No, Frank, todavía no, por suerte. Estamos... Estamos lográndolo. Es más, solo tenemos mils en la partida. No sé cómo termina aquí a Paranaut, pero ¿de qué se trata el juego? Mira a Santiago Castucci. Asumo que sos nuevo en el canal, o nuevo en los directos por lo menos. Bienvenido a Reworldy. ¿De qué se trata el juego? El juego este es Fire Emblem. Es básicamente, ¿qué pasaría si el ajedrez fuera tu fetiche favorita? Podríamos decirlo. Es un juego de estrategia, con muchos factores de RPG. No la pongas ahí, que sé, aguantar tres lanceros. Hey, gracias, Fearless. Revolent, bienvenido a Reworldy. Vamos a aumentar el número de patrocinadores acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Recordá que abajo en la descripción, si tenés sincronizada tu cuenta de Discord con tu cuenta de YouTube, podés entrar al Discord de patrocinadores, donde podés votar de qué van a ser los próximos directos o webas cuando hagamos encuestas, y entrarte antes que nadie cuando se venga un directo al canal. Y recuerden, gente, por si se olvidaron de que mañana puede, puede que haya un directo de Adventure, y que el jueves tenemos el directo indeterminado de Digimon World 2. Así que prepárense la puta que los repario. Una corte que tenés dos ahí atrás. ¡Uh, mal! Conciéndote los JT. Bueno, trancas, está Irica en el medio. En peor de los casos se muere Irica. Top 5 waifus del Fire Emblem y se vale cualquier juego. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Selena, no puede faltar Selena o Severa, como le quieras decir. Soleil, obviamente, Soleil. Lucina. Laicicia. Y hasta te diría de Constance, creo. Sí, con el buen contenido, Drayogenio. Gracias. Bueno, no solamente Drayob, obviamente, pero le pasó el mensaje. Muchísimas gracias, man, por patrocinar el canal. Drayomarillo. Camila. ¡Uh, Camila también! En Tulis tenés Tallinn, así que no sé qué tan verídico es. Es que hay muchas, boludo. Muchas, y creo que con 5 no te alcanza, ni en pedo. Y una por juego sería aún más difícil también. Recuerden que si no han renovado su patrocinio antes del jueves, porque no van a contar por el interminado. O sea, lo pueden... ¡Eh, aquí, Caterman! ¡Gracias! O sea, sí, pueden renovar el patrocinio ahora, pero es como dijo muy bien el señor Rainey. Contamos patrocinios nuevos para el directo indeterminado. Otro superchat. Sí, parece que les gustan más los martes de Fire Emblem que esto. Chicos, we did it. ¡Uy, casi tocó acá! ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién? Eres de aquí. Deberías esconder de estos peligrosos. Ven conmigo. Pero, pero si yo... Me llamo Franz, capuchero de Renais. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy Amelia. Soy... En realidad soy soldado de grado. Debería enfrentarme a ti. ¿Ah, sí? Entonces, ¿eres mi enemiga? Creo que sí. A ver... ¿Me vas a hacer prisionera? No, nunca, pero... Claro, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Sigue medio en lo que yo te diga. Después hablaremos con Erika. ¿Qué? No. Erika es cruel y sanguinaria. Me lo ha dicho mi comandante. Eso es mentira. Nunca he oído la penícesa hablarle mal a nadie todavía. Uhhh. Entiendo que estás asustada. Somos tus enemigos. Pero si confías en mí, ¿vienes? Bueno, de acuerdo. Confío en Tifrans. ¿Qué carajo acaba de pasar? Introvertido 1 intenta conversar. Introvertido 2. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Regresar, regresar, boludo. ¿Qué fue ese diálogo de reclutamiento? Sí, está bien que confiesa en Tifrans. Pero te olvidaste que tiene como 20 rangos. A ver, vamos a... Acabo de pokear muy fuerte. Ni siquiera salió en la animación. Oh, mirá ese crítico. ¿Viste cuando te enterás que una ballesta puede pegar golpes críticos? No sé cómo, pero lo hace. Vamos a sacar con la espadita del... Claro, pegarle, pegarle la distancia al arquero. ¿Qué podría marir sal? Che, para, para, para. Ese arquero está repolenta, ¿eh? What the fuck is going on here? Sí, man. No sé qué mierda pasó ahí. ¿Me verás eso? ¿Es que es Tifrans? Nah, me está jodiendo que hay de Tifrans. Pero, pero, ¿qué pasó con la carterita? Con Natalia. ¿Qué pasó ahí, man? Tenían algo especial. A ver, ¿cómo mierda solucionamos este dilema? Este dilema. Tenés una ballesta bien arriba. Sí, la ballesta es a Ripeo. Adelantamos a Eric. Adelantamos a Eric. Matamos a este. Podría... Franz, ¿sí se está montando un areme el flaco ese? No, yo voy a decir que mates a ese arquero con la... Caballo, porque es el último arquero. Y la bailarina se es... Pozo. Ahí está, dice que sale ataque de vuelta. ¿Cuál es? Listo, ya no hay nada. We did it. Arqueros no more. Les me encantan las animaciones de los magos ascendidos. Te gustan los magos en general, parece. Es que, a ver, tienen un diseño bueno. Ahora es cuando vemos si reiniciamos la partida o no. Que vamos a... Mira, Franz se empezó a flexear, eh. Primer esquiva. Primer ataque. Rescatame, liagüedón. Pero si no está en rango de nadie ya, tranquilos. Relajen las tetas. Protejan al waifu. Pero todas son waifus. Che, vos lo criticabas, pero... Franz está haciendo los esquivas potentes. Mirá, mirá, mirá. Uno contra tres. Intocado. Pup. Sidestep. Intocado no es una palabra. Intocado, dije. Tocasent. Mirá, no solamente sigue Tocasent. Sino que acaba de matar a uno y subir el nivel, eh. Y un buen level up. Vida, suerte, defensa. Resistencia y velocidad. Está como quiere el pibe. Y mientras se hace daño nulo. Kuja, explicás la controversia del alto precio del Fire Emblem de mesa. ¿Qué tal manitando? ¿Cómo el Fire Emblem de mesa? ¿Qué me perdí? Franz tras un 360 Nascope montado en caballo. El tipo está re loco. Mirá, o sea... ¿Entendés que le fueron siete tipos y es la primera vez que uno logra pegarle y solamente le bajó seis de vida? Madero diciendo recordar esto, dolor. Falló de vuelta. Sigue, sigue, sigue. Está re loco. El poderdelamor.jota me dije ya estaba, boludo. ¿Qué es el poder del amor? Poner en la cara de... ¿Cómo se llama? Irwin era? Irwin. Sí, es Irwin. ¿Cómo que no puedo tocar a mis propias unidades? ¿Hace algo ahí atrás, guaboso? ¿Hace algo ahí atrás? Me estás pidiendo muchas cosas, Averolubus. Yo tengo mis límites. Vallestazo. Más un nivel que lindo, boludo. Eh, velocidad. Bueno, ya está. Es lo que tiene. Es lo que importa. A ver, ahora tenemos un problema muy importante acá atrás. De que se nos juntó la patota. El Fire Emblem de la MES, te referís al... Ah, al de la NES, asumo. El remake, el port, perdón, que van a hacer para la Switch, decís. ¿Por qué controversia? Sí, cuesta cinco dólares. Obtuviste la Zambato. ¿Qué es la Zambato? Suena a una katana. Eficaz contra jinetes. Sí, es una espada. Sí, es una espada. Es una espada de hierro. Che, Dios, necesito que me dejen ascender a Irika urgente, porque está quedándose muy atrás ya. Muy atrás. No, a ellos están rápido, te falta reclutar a alguien más allá. Este va a ser tiempo hasta que ya hay Cormac, ¿no? ¿Cuántos turnos me faltan? Yo no agarré 150 mexicanos, pero... ¿Qué, ya está a la venta? No estaba... No falta todavía. No salía bien. Entendí que en diciembre iban a abrir las ventas. Este le pega, este no llega, este no llega. Este no llega. Buenísimo. ¿Algastos stats de la armada? Amelia tiene un ítem para su velocidad y tiene stats bastante feos. Pero es un recluta, así que... En mi vida jugué a Fire Emblem y me parece un juego muy complicado, pero quiero comenzar con uno. ¿Cuál me recomiendan? Mira, los dos de la Game Boy Advance están buenos. Este es el segundo que salió afuera de Japón. Si querés empezar con uno, te recomiendo empezar con el primero. Fire Emblem de GBA. Se llama Fire Emblem a secas. Y está pensado para que gente nueva aprenda a jugar Fire Emblem. Sus primeros niveles funcionan a modo de tutorial y mientras no lo pongas en difícil va a estar todo bien. ¿A estos tipos a dónde llegan si yo retrocedo, por ejemplo? Es como el Final Fantasy III que era el VI. Exacto. Sí. El chabón trata de jugar... Bueno, lo voy a tener que jugar en... ¿Japonés? Por la esquina inferior izquierda te va a aparecer... Cormac con dos jinetes más. Irika lo puede reclutar. Ok. Hay que hacer las cosas bien. No tengo que espidronearme el nivel para no perderme esas reclutas. Vamos a hacerlo todo con cuidado. Vamos a bajar a este. Si vas a hacerlo, no tenés que vencer al jefe, ¿no? Y calculo que sí. O sea... Asumo que el jefe no se... O sea, estoy en rango del jefe hace rato y no se está moviendo. Así que asumo que si quisiera moverse a cagarme a piñas ya lo habría hecho. ¿Podrías retroceder? Dos casillas con Zed y darle armas tiene tres usos. Pero es Zed, boludo. Que se haga hombrecito. Tiene tres usos. Que se haga hombrecito, dije. Lo mataban de un pijazo, ¿viste? Bueno, si muere siendo hombre, yo me considero que complete mi objetivo. Cuidado que esos arqueros a caballo tienen mucho rango. Voy a rescatarme a Amelia por las dudas. Vamos a mover a Raquel para acá. Ah, mira este arqueros a caballo. Yo voy a pegarle a Tana. Vamos a retroceder un poco. No, bueno. Pero lo vamos a dejar acá. A ver. Tiene que ver cuando aparezca a Pablo que tiene magia del algo alcance. Espada de hierro inutilizable. Bueno, una menos. No, la puta madre. ¡No! Te están hablando en all caps como si estuvieses... ¿Por qué no moví a este flaco, boludo? Ok, bueno, pará. Ya tenemos la strata. ¡Boludo! ¡Qué cómica! ¡Hueso! ¡En serio! Pero te dije... Ah, claro. O sea, te murió el arqueros. Sí, o sea, moví a todos. Pero no pensé que iban a ir a pegarle al arquero. O sea, teniendo la ventaja de que Zed no podía contraatacar, pensé que iban a pegarle a Zed. Teniéndolo al lado. Pero ¿sabés que si están en el rango de matar? Matan. No, es que no estaban en el rango de matar. Por eso digo. Y generalmente la computadora ataca a lo que no puede contraatacar. Pero bueno, mala mía, mala mía. Ah, yes. El arte de resetear la partida. Pero, ¿qué cosa? La ballesta no puede contraatacar. Repito. Cierto. ¿Por qué mierda? Tiene una varita a Zed, boludo. Es que quería ir a la escuela de magos, pero le dijeron que no, boludo. ¿Dónde tiene rango? Ok. Ahora ya tenemos una idea de que esperarnos y que no. O sea, no esperaba tener que reiniciar por eso, la verdad. Pero bueno, cuando pasa nada. Yo puedo mandar Franz de cabeza. Cuando las cosas pasan, pasan. Mandar Franz de cabeza. Total no le va a pasar nada. Y es que el tema es que ahora tengo que moverme con cuidado para no matar a... Ah, Amelia. Ese es el tema. Hablando de Amelia, ¿dónde está? Ah, se quedó abajo. Está hacia abajo. Está caminando hacia Franz. Ok. Si yo lo dejo acá, no lo pueden matar nadie. No moviste al asquero. No, colgué feo. Justo no te deja avanzar el maricón. No sé si esos arqueros... Llegan a pegarme ahí. No. Este es una... O sea, no creo que... Bueno, me podría haber pegado ya estando arriba y no lo intentó, así que... Mejor que te peguen ahora, antes de... Sí, sí, no. O sea, me llamó la atención que... Que el arquero ese no me hizo nada con la ballesta. Vamos a dejar a Guilica acá. Entonces ya le cortamos el paso. Entonces yo ahora me despreocupo. Y vamos a este, a la ballesta. Uf, casi mato a Amelia, boludo. Mira, Cuja. No, esa era la idea. No matar a Amelia. Ogo, cierto. Ahora estoy segurísimo de que Amelia no llega, ¿no? Sí, uf. Cuja, harías un 24 horas de Fire Emblem. No creo, la verdad. ¿Qué? Eh, el draya. Quería ver si... Amelia tiene ese audio. Quería ver si lo dudaba. Amelia, poned me cago en Dios. Ah, entendí manco, ¿no? Me cago en Dios. Oh. Cuja, yo sé que lo tenés interiorizado, pero no te lo dije, boludo. Cuidado. No, no, no. Es que literalmente escuché la mitad del sonido como... No sé si entraste tarde al chat de vos. Por eso, por eso, por eso. Pero escuché... ¡Honco! Y fue como, ¿qué? Bueno, gente. Viene acá. Después de cenar, a tomar un café. Mirá los super chats de Cuja. Ahí lo miro. Lo tengo acá subentáñito. Yo lo vigilo, ¿no? Tengo una segunda pestaña. Y nada. Si Cuja no consigue cierta imagen de ganancia, después se va al sótano. Entonces, si lo dejan caer nada, y bueno. Yo le dije a la gente, ¿eh? Miren que el jueves hay indeterminado, ¿no? Que guardan los patrocinadores. Pum, patrocinador nuevo. ¿Y cuánto va ya? No, no. Estoy viendo acá. ¿Qué puso? ¿Puedo ser MVP? No sé, Alejo. No, creo que no, Alejo. No, no lo creo mucho. Lo intentó, ¿no? Pero dos segundos antes cayó la donación de Weezy, bueno. Si, acá la veo. Dice Kurosuki que te quiere mucho. A nadie le impasa. ¿Qué te pasa con Kurosuki? Estaba re chill en Discord. Y acá al rato entraba, me decía. A veces estás castroso, pero te quiero. ¿Estaba ebrio? Parece que está ebrio, boludo. Oh, Dios mío, no. Uno de los mejores directos que tuve, Levia, te lo juro, fue meter a una persona ebria al directo. Qué bueno. Estamos pensando en la misma persona, ¿no? Sí, es la única persona ebria que metimos. No, aparte de yo mismo, pero ese es el de Navidad. De eso no hablamos. El de Navidad, de nuevo, no hablamos. Yo dije, tengo una botella de sidra. Me la voy a tomar en directo. Va a ser buena idea. ¿Te embriagaste con sidra? No podés tener tampoco. Bueno, soy débil. Soy weak. Soy weak. Oh, boy. No cualquiera tiene tanto nivel. Pero bueno. Se le va a hacer. Pero sí, Levia tiene el mecao hundidos y todo eso. No sé si puso el node nuevo de WhatsApp. Hay uno nuevo. ¿No viste lo mandé WhatsApp? Mirá WhatsApp, Levia. Mirá WhatsApp. Un audio, Wernard. Lo mandaron ahí tipeado de todo el momento, les sé. No de nuevo. Estaba viendo un video recién, mientras terminaba de cenar, de Borat. Y es muy interesante la historia de Borat y todo el asunto de lo que es la película y demás. No sé por qué no la había visto antes. ¿La original? La original, sí. Cuja, el tipo es un genio. Y dijeron, ¿cómo se hicieron? ¿Viste Borat? ¿Viste la publicidad de Borat, no? ¿Habrás visto alguna publicidad de Borat? No, no la viste ninguna. ¿Viste ninguna? ¿Qué? No la viste ninguna, ok. Borat es una nueva película que salió recién, de Amazon Prime. Que, por cierto, me di cuenta de una... Esto no está patrocinado, pero lo digo, ¿no? Me di cuenta de una ventaja de mi telefonía. Yo estaba tranquilo, ¿no? Y Movistar me rompe todo el tiempo a las horas diciendo, descargate la app Movistar para poder agarrar y ver cuántos gastos tenés. Descargarla... Es más, lo haces hasta cuando llamás por teléfono a alguien y te dicen, recordá que puedes ver tus gastos en la app Mi Movistar. Y como, dejáme de romper las horas. Pero el otro día, me mandaron un email diciendo, ¿Sabías que por ser cliente de Movistar, si te descargas la app, tenés un año gratis de Amazon Prime? Y yo, ¿cómo? Sí, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo, no estamos entendiendo, amigo. Entonces después me voy a descargar la app. Es una oferta. Que no pude rechazar. A ver, si me dan cosas gratis, yo no digo que no. No, no, no. Es que es un año de Amazon Prime. O sea, es un año. Un año. Además, si tenés Amazon Prime, ¿no te dan descuentos en Amazon y esas mierdas? Sí. No, Amazon Prime Video te dan. Amazon Prime Video. Cuidado, tampoco. Calmate. No, Amazon Prime. El servicio de video te dan. Yo estaba... ¿Cómo Movistar? Ahora sí, amigo. Ahora sí. Ahora sí. Mame todo el espacio que quieran. ¿Puedes ver The Voice en HD? No, The Voice. Ah, no. ¿The Voice era de Amazon Prime o de HBO? ¿Qué veo? No sé. Las cosas gratis son cosas gratis, como dicen. Este buen amigo Reini. Che, a ver, nos apareció el guachín que está re loco, ¿eh? Mirá, ¿has visto cuando entra un rubio arramado? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? El punto, Kuzga, es que Borat, la película del 2006, que la idea era hacer un falso documental. Viste, esto es como que hace un documental, pero que en realidad, bueno, no es, ¿no? Pero la gracia acá es que Borat, que es el protagonista, que es un tipo que viene supuestamente de Kazajistán, ¿ok? Para entrevistar a la gente de América y todo el asunto, ¿no? Y la weá. Kazajistán, no importa. Es una nación ficticia, supuestamente, o no me acuerdo si era un país real o lo que sea. No me acuerdo si era un país real o una nación ficticia. El punto es... Tiene un nombre real. Bueno, todos tienen un nombre parecido, lo siento. El punto es que el plot, la idea, lo jugoso, es que dejando de lado a Borat y al Cámara y a dos personas más, que una era una prostituta y la otra la Pamela Anderson, que les avisaron que realmente estaban haciendo un documental, el resto de gente empezaba a crear real. Y, claro, Borat es racista, homófobo, misógino, antisemita. De hecho, el tipo que te mataba a Borat es judío, pero también no. Y es gracioso porque en una parte el tipo va a, por ejemplo, la parte más conservadora de Estados Unidos y le pregunta a un tipo de una tienda de armas, ¿sabe cuál es la mejor arma para poder matar judíos? Y el tipo, tranquilamente, no sé, no sé, no, es como que está todo bien y dice, sí, 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 te recomiendo esta de acá. Y es como, bien, bien. Y sí, vos no harías lo mismo. No, no, es que el tipo, haciendo eso, demostró toda la doble cara que tiene el país y después lo recontra demandaron y montó. Es como, bueno, vos no podés hacer eso. Pero, ¿por qué? No, no, está mal lo que hiciste. Hiciste que la gente no pretendiera ser buena persona. Eso está mal, sí. Te demando por 8 millones de dólares. Chale, me parece que no se va a poder. Uy, sí, pero vigilaron duro con eso, boludo. Pero, bueno, ahora volvió y, nada, hicieron una secuela este año. Habría que ver qué onda. Pero no se me sorprendió la historia, no conocía el contexto, así que, todo bien. Un país mágico, América. Y sí. La secuela es la publicada, es con la pandemia y todo. Y es la última expansión descargada. ¡Oh, Dios mío! Y encima, hoy más que nunca, uno comentar así, hace mierda todo internet, ¿eh? De hecho, Guillaquino Cuja consiguió una entrevista con el tipo de verdad. Y lo subían en su canal y todo. Yo sigo sin su programa. Ay, se me olvidó el nombre del actor de Borat. Me sabía el nombre porque es re gracioso. ¿Ryan Reynolds? ¿Ryan Reynolds? ¿Sabías que yo quería ver Linterna Verde solamente por el tipo? Es que, claro, el guión podrá ser una mierda, pero Ryan Reynolds, porque a él le pone toda la onda. Cuja no todo tipo gracioso es Ryan Reynolds, pero Ryan Reynolds. Es que le puso onda en la película. Le puso onda, pero... ¿Cómo me reí con el cameo final de Deadpool? En la escena post-creditos. No sé si viste la película, Cuja. ¿No viste Deadpool, no? ¿O lo viste Deadpool? ¿Viste Deadpool? Creo que sí. Bueno, tiene una escena post-creditos. No sé si era la segunda o la primera. Que... En la segunda. En la segunda. En la segunda muestran a Ryan Reynolds agarrando el guión de Linterna Verde y dice, listo para las grandes ligas, muchacho. Y viene Deadpool atrás y le puso un tiro en la cara a la cabeza. O sea, no. Muy bueno. No sé que el tipo le pone onda, pero o sea, es una película que necesita mucho contexto. A ver, si le dan guiones de mierda... Y hace mucha exposición. Tampoco... Pero mira, es Pikachu, boludo. Él lo vive. Lo siente. Y cada vez parece que Pikachu va a decir algo insultante y para millones de 18. Pero lo vive. Y por cierto. Mira, yo me acuerdo cuando salieron a decir que tuvieron que recortar como todo el guión por culpa de Ryan Reynolds fue épico, boludo. Como, pero el trato de no insultar, pero no puedo. ¡No puedo! Pero... Pero bueno. Todo bien. ¿Rashita instarás en peor navidad? No, no. Este año vamos a pasarla en Family. Acá. Estoy corriendo, estoy corriendo. Acá. 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 Le conseguí una sidra que no tiene gluten, ¿viste? Y dice... Ah, entonces así sí, boludo. O sea, Pujá, pusiste la tensa... Eh... Baja. Baja. Le voy a poner ultra baja. Sin asco, Pujá. Tampoco, tampoco van a comentar tanto. Eh, sí. Está la normal. Que no la pongas nunca. Cualquiera que haga directo de un YouTube nunca es la normal. Es una mierda. Los comentarios como que tienen un minuto de delay. La baja que... Está bien. Está en medio. Y la ultra baja que es como... Instantáneo, hermano. Pero si tuvieras como... Qué sé yo. 30.000 personas viendo. No, es que... Eh... Podés configurar en el propio chat que haya... El chat está ralentizado. O sea, le podés poner delay vos mismo. O sea, que no pensás que... El chat del directo de hacer me iba más rápido en la imagen Sí, sí. Era como que... Tu, 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 tu. La gente estaba ahí. Lo pusieron, ¿no? Tenemos el bingo de 2020. Me decepciono un poco porque no estuvo Kaosmon ni Bilysteammon ni Kreyjarurumon, ¿no? Un poco ahí, ampliciados. Pero bueno, se publicó por allá y obtienen disponible en Twitter y... Y Facebook. Che, antes había salido muy suave este nivel. ¿Qué pasó ahora? A ver. Le digo, el siguiente video que haga tiene que ver con Bleach. Qué bueno que ya tenés alrededor. Es uno de esos videos en los que voy a estar tan en desacuerdo que no te hablo por una semana. No, vas a estar muy de acuerdo en el video. Tras ya después del video. Pensé que era tu opinión. No. Para nada, viejo. Está totalmente mal. O sea, ¿me estás diciendo que no estás de acuerdo con esto? No. Ah, bueno, está bien. Déjame adivinar. Es el mismo video que le dan a todo el mundo. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué ibas a decir? No, le iba a decir algo a Levia. La puta madre. Pará, Levia. ¿Y este man? Pará, pará, pará. Cada uno voy diciendo. Lo estoy recordando. Pará. Levia. Espadas. Katanas. Ah, sí, Levia. Tu película ahí toda chida ya está rompiendo todos los récords posibles. Y bueno, nada. Fue toda la mierda. ¿Qué brigula? ¿Qué mentes o no llega? ¿Qué mentes o no ya iba? Es la tercera película de Japón de animación así convencional que más ventas generó toda la historia. En mil y tres días. Qué gracioso, boludo. ¿Viste cómo One Piece es como Dragon Ball acá en... Le rompieron... A One Piece ya le rompieron el orto pero se lo recontra... Le hicieron un bucaque, boludo. Es increíble. Pero sigue, sigue. Se está volviendo el nuevo One Piece, boludo. Y eso está terminado. Levia. Se está volviendo el nuevo Dragon Ball. Literalmente. Kuja generó más dinero que Dragon Ball. De hecho, Ufotable salió a decir... Se dio animación, dijo... Sí, con lo que ganamos con la película ya tenemos financiados cinco años de proyectos. ¿Qué? Sí. Gracias. Todas dicen que Kimetsu... Todas dicen... No, la animación, boludo. Y ellos dicen... No, boludo. Esto está hecho con un budget muy pequeño. A lo normal. Sí, sí. Para Ufotable es low cost, Kimetsu. A la mierda, boludo. Sí, sí, sí. Se rompe todos los recos posibles. El otro día... ¿Alguien conoce Fruit Vázquez? ¿De acá? ¿Alguien conoce el manga? ¿La serie o el anime? ¿Alguien conoce? Bueno, la autora publicó el otro día... Bueno, el otro día. Creo que fue... No, fue hoy. O hace 24 horas por ahí. No sé. Pero entró hoy a hacer. Publicó un fanart de Tanjiro y dijo... Me compré los seis tomos de Kimetsu no Shaiba. Está chido. Me gusta leer el manga en físico. Me gustaría seguir leyendo el off. Pero el resto de los tomos están agotados. Como... ¡Eh! Sí. No sé cuál es... ¿Qué número de reimprenta es? ¿13? No sé. Mirá, Cuja, para que te des una idea. En los puestos de mangas semanales y mensuales casi... La mayoría del top 30 son mangas de Kimetsu no Shaiba. Dicen 100.000 copias vendidas. 100.000 copias vendidas. 100.000 copias vendidas. 100.000 copias vendidas. Y así. Imagínate, Cuja. La proyección es que casi todo Japón a este punto se está... Se está comprando los tomos en físico de Kimetsu para leerlo. Ah, y otra cosa, Cuja. Viste que Naruto tiene mucho... Naruto duró mucho más y tiene mucho más tomos. Bueno, Kimetsu no Shaiba está casi vendiendo más que Naruto. Es que a ver, ¿Naruto no se vea súper estancado cuando empezó a ser rellenuto? Claro, pero igual los mangas por longevidad y también porque están alrededor de todo el mundo tienen mucha... Por ejemplo, One Piece sí, está bien todo con One Piece no estoy siendo más popular pero muchos de sus números se deben a que tiene demasiados tomos recopilados. Y menos uno tiene tantos porque fue estúpidamente corto lo cual fue bueno le vino bastante bien ser corto. De hecho, que sea corto lo ayudo porque hizo lo que ningún manga hace saber cuándo terminar. Dijo, ¿sabes qué? Listo, se acabó. Pero el dinero se acabó, te dije. Pero se acabó, te dije. que hemos terminado. ¿No crees que faltaban dos capítulos? Un poquito antes, ¿no? Claro, me dijo ¿no te crees que te faltaban dos capítulos más de desarrollo? Puede ser. Pero no hablamos. Se va. ¿Salió bien o no salió bien? Eso es lo importante. Lo que te diría es como Bleach sin que el editor haya dicho ¿sabes qué? Me gusta esta parte, la está veniendo. Estirala lo más que pueda. No. No. El tipo dice que la estire la voy a terminar tres capítulos antes. Pero tres capítulos antes. Y al que no le gusta que se joda. Se joda. Y también no me compré el manuscrito del último capítulo. Sí, Kuzha. Estaban tan desesperados que sacaron a la venta el manuscrito que es como el boceto, ¿no? Del último capítulo. Y la gente lo compró. Qué carajo, boludo. Y es como Yueisha, ¿me estás diciendo que no has podido explotar un manga y extenderlo indefinidamente y has vendido el boceto del último capítulo? Sí. No, la verdad... Buenísima. Yueisha, ¿por qué? ¿Funciona o no funciona? Para que te des una idea, Yueisha dijo estamos un poquito en la mierda. Así que sacó uno de sus mangas más viejos más reconocidos. Para evocar la... a la nostalgia. Solamente que esta vez lo animaron bien. Curiosamente es un spin-off de Dragon Quest, boludo. Sí, lo oí eso. ¿Para qué te iba a decir? No, lo de la autora no se sabe lo que le pasó al final. O sea, el comunicado es al final era un rumor. O sea, lo que se sabe es que simplemente agarró y dijo ok, ya está, hasta acá. Sí, es cierto que se rumorea que es un poco abrupto. Vamos a decir que no. Es como que... Porque le explico, no es un spoiler, es algo contextual. No voy a spoilear nada. De acuerdo, no spoileo nada. La pelea final, final, final. Es como que el malo no se muere. El malo como que no se está muriendo más. Están haciendo todos un team up y, a ver, están ahí como que lográndolo pero al mismo tiempo lo están haciendo mierda. Y es una pelea que se extiende un montón del capítulo. Está chida porque es la pelea final, final. O sea, a ver, ¿no? Suena bien. Y, bueno, spoiler ahora sí, pero también es un spoiler así contextual así que tampoco es spoiler si quieres dañe, pero sí, un spoiler. Bueno, al final el malo malos, obviamente, sí, sí. Pero, claro, eso es lo que dirían, ¿por cómo va la historia? Uno supondría que hubiera durado como tres capítulos. O sea, sí, se veía venir que igual lo iban a hacer mierda, pero unos tres o cuatro capítulos más, ¿no? No. Como que le faltó un mes ponerle de publicación y va a decir, eh, está bien. Pero bueno, fuera de eso, video 10. Eso es un buen combate porque, claro, se siente que los personajes están en la mismísima mierda y luego está ¡Sóbame la verga, hijo de puta! ¡Dioooos! ¡Ay, la puta madre! Cuja, te puedo dar un contexto. ¿Cómo avanzaron a pegarle a ese? Acaba de perder una unidad el chico. X. A Lucas. Y lo hace decirle bien. Que salieron varios rumores de que por ahí eran problemas familiares, cosas, pero tipo, antes de... antes de, claro, los últimos episodios, o sea, que se lo veía, se lo veía venir y encima eran de foros japoneses. Pero, hasta ahora, no ha dado ni una negación ni una confirmación la autora. Tampoco publicó más. Tampoco por parte de... Claro, la editorial. De la editorial. Así que está en el limbo de qué pasó ahí. Tampoco la editorial va a agarrar y va a hablar de su vida privada si no quiere, no va a decir, no, sí, lo que pasó es que, qué sé yo. Pero igual, sí es raro que no sacara más mangas ni hablar de otro proyecto ni nada, ¿no? Se está tomando su tiempo. Hace un par de meses sacó un episodio extra que creo que está con el volumen, último volumen. ¿El nene está bien? Es un episodio precuelo a todo, a todo el manga. Pero el nene está bien. No sé, capaz que la tipa se ponga a hacer otra serie, pero en el futuro, futuro, futuro. También convengamos que con todo lo que tiene ya, ya puede retirarse y se jubila y ya está, o sea, no, ni quiere. Eso no le impidió a cierta persona hacer Hunter Hunter y ahora está en cama, ¿viste? Claro, está hecho mierda. Para que no sepas cuja de la auto de Hunter x Hunter tiene un problema, tiene dolor lumbar no especificado, o sea, no lo pueden operar ni nada porque es un dolor que no está así y bueno. Claro, uno diría, bueno, pero con todo el dinero que tiene podría contratar gente para ayudar. No quiere, no quiere, el tipo no quiere, dice no, ayudantes para no, pero señor Togashi no cree que debe, no. Alzo, le voy a dejar el quebréste a mi esposa por si me muero. Togashi, parece un poco extremo lo tuyo, ¿no? No. Bueno, hay peores destinos, boludo, podría ser como el de Berserk que dice un nuevo juego del Love Live, boludo, o de Idol Master creo que era y dice Idol Master. Cuja, vos crees que hay gente irresponsable, pero no, el autor de Berserk dice podría continuar mi obra o podría jugar Love Live. ¿Qué? Y después, no, se pone mejor. O sea, no, tengo mi revelación, podría hacer diseños de personajes de Love Live. Spoiler, lo hice. Como nada puede detener a Murata ahora. Y mirá, hace mucho yo le veo bien y es feliz. Está bien. el tipo termino como la parte más sangrienta de su manga y el tipo tuvo una revelación de a ver, estos juegos no, tengo que platinar. gracias, Wiss. Pará, está escuchándose el gol de Dromons. En serio, en serio. Gracias. Imagínense que, claro, estamos haciendo a Alice, ¿qué sé yo? Le va, le va, pero exageradamente bien, pero súper bien. Yo, en un momento digo, no, ¿sabes qué? ¿Me pintó? Me pintó a ganar y jugar todos los juegos de Pokémon y platinarlos todos y ser el mejor en el competitivo. ¿Y sabés qué me pintó después? Hacer mi propio manga de Pokémon. ¿Cómo podrás seguir esto? Nah, la mierda. Y cuando terminó todo eso, el tipo ve si hay un nuevo juego de Pokémon y dice que se retrasa, bueno, vamos a hacer otro capítulo de Alice, porque eso exactamente pasa conmigo. Acá tienen un verse, volví con toda la onda y tengo ganas de dibujar, no, miré ese juego de Long Play, papá, Murata, no, basta. No puedo detener. Murata diciendo no puedo detenerme. No puedo detenerme. Después hay otros destinos WTF, como... Murata no es el de One Punch. No, Murata. Es el de One Punch. O era Muñigura, no, por favor. Decime. Redibuj... Redub... Se me alango la traba. Redibujo. Redibujo... Cuatro veces la misma... la misma pelea. El tipo dije... No, todavía no me satisface, lo voy a hacer más HD y mejor. La de... el Child Emperor y el Phoenix. Sí. ¿Cuál es tu arco favorito de Berserk? ¿Hay otra parte de la Dada Dorada? Pregunta real. Es el único que leí después de eso me dije... Después de leer la Dada Dorada que es el que todos hablan, fui a mi amigo y le dije... Le dije, ¿León? Me dijo, sí. ¿Vos qué te salía con Berserk? Sí. ¿El Prota logra algo? ¿El Prota logra algo? ¿La historia va algo? No. ¿Salieron del barco? Ya casi. Cuando salieron del barco me dijo que salieron del barco. Ah, porque hay un meme con el barco y es que estuvieron muchos años en un barco porque Vanga no avanzaba y estaban en un barco y había flashbacks y bueno, está bien. Está bien. Está bien. Me retiré y él dijo, bueno. Para que te des una idea te voy a dar un equivalente. Imagínate que estás viendo Abregabiru. Y tenés el episodio 1 de la tercera temporada final, final, final en el año 2002 y el episodio 2 en el año 2016. Imagínate. Hola, gente. ¿Me cuida de estos 5 minutos? Ahí vengo. Sí. Pequeño problema. Ahora sí. Qué noche más. Le voy a poner la música dale. Stop it. Bueno, va. Ahí encontré el char del IATUS de Hunter x Hunter. Dejen cosas. Lo siento, gente. No pueden callarme. Es mi directo ahora y los puedo bañar. En realidad los puedo bañar siempre. Pero ahora los puedo bañar con más fuerza y con motivos. Igual, ya me voy, tranquilos. O sea que no ha habido ni un solo episodio nuevo desde hace dos años. Sí. Oh, boy. Sí. El char no se equivoca. Fíjate todas esas áreas grises. Mirá todas esas áreas grises. La puta madre. Pero bueno, tráncase. Raja, casi estoy topando café y ahora me estoy por ir para seguir trabajando en un video que es el video de Levia. O nada. Como que one shot de Kura Pika. ¿Es un one shot en todo el año? The fuck. Bueno, se esforzó el muchachito. Creo que es el one shot donde explica el pasado Kura Pika como el de matrón a la tribu. Creo. O sea, tipo, desde el principio se ve como que hay un mini patrón de descansos. Pero no son muy... No son muchos, bolas. Pero viene 2006 y es como... Pero... Es lo que pasa. Be gone, anime reader. Drash, ¿no habrán más videos de Monster Hunter? Estoy trabajando en eso. Algún día va a lograr. Ah, yo traigo joystick. Sí. ¿Quién es? ¿Y esos perros? Recuerda, gente, que el siguiente director ha terminado si no nos morimos y todo va bien. Dark Souls Remaster se viene. Dark Souls Remaster. No aguantaste media hora. Vas a aguantar. No, pero era diferente. Era otro hombre en esa época. ¿Sabés qué podríamos hacer? Pones el Parsec y me conecto, man. Y digo, a ver, no puede ser tan difícil. No, no. ¿Por qué descanso nos conectamos con el Parsec? O podés agarrar y comprarte el juego en el E20. Pero no tiene sentido si no lo demuestro en tu directo diciendo, no puede ser tan difícil. O podés jugar tu partida y hacerlo al uníster y decir cómo vas. Y es como, bueno, está bien. Yo solamente espero que no pase lo que le pasa a mucha gente cuando estremea Dark Souls en directo y es que lo empiezan a invadir acá a rato. Y es como, ¡Deja de romper las bolas! Y como, por favor, para. Pero... me voy a caer matando y no sé me voy a caer matando. Pero bueno, gente, mi trabajo acá ha terminado. Así que... nada, me retire. Podrías haber tenido un poquito más de confianza en eso. No, estaba en rango de todo, boludo. Es que no entiendo. Quizás tenías agro con Franz. Es que antes la mina se movió para un lado y ahora cambió de dirección la flaca. Entonces me cagó todo. No entiendo. El meme del payaso, ¿ayudó al Dico Revival? ¿No irónicamente? Sí. Dicen que unos gringos estuvieron usando el taiga payaso. Vi uno que decía cuando vea a mi tiranomón hacer caca o algo así. ¿Qué carajo? Imaginás que nos despertamos mañana y el meme del payaso de taiga se ha extendido por toda la comunidad. ¿Qué? Bueno, mira, logramos que Huartanga y Omega Negra se extendieran en toda la comunidad. Y almas a yo. Ah, guardando. ¿Cómo olvidar la automatización de los Fire Emblem cuando pierdes la por cuarta vez? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que se necesitó ocho años para el arco de las Ormeas Quimera? ¿The fuck? Sí. Le duele, ¿no? O sea, no vi la serie, boludo, pero, Dios mío, no es sano. Esa era con... Era un tipo de serie en seridización así, boludo. Esa era con más caro igual. Cuando estaba en el secundario un compañero no lo tenía al día. Y me contaba, me contó con emoción la vez que Gon se volvió grande el tipo y el tipo no entendía nada. Está con el olvido de Levia así que nada más gente, nos vemos. Ahí lo hará yo. Adiós. Later. Ese me recontrabloqueó el cerebro, boludo. Es como que no es constante este nivel y eso me está molestando mucho. El tipo está allá hasta acá. Ok, yo creo que puedo hacer eso. Está con este, lo mato. Y voy a terminar matando a... No, si, la concha de la lola. dios. Amelia se va a... Es que sí, se va a suicidar, boludo. No, no, se me está, me está, me está sacando allá de quicio lo malo y está saliendo todo. Bueno, no entiendo como dicen la primera vez que mandé a Vanessa y a Tana arriba y salió bien y ahora que las mando arriba mueren guanchoteadas por la ballesta. Asumo de justo, justo, las dos gigantes sin querer. no entiendo. Llevate a Eilick, a Eilick, a Marisa y a Vanessa para que vean al resto, velo viendo poco a poco la derecha Es que no tiene sentido eso por ahí Tengo que dejar de rugearlo No es rugearlo, por lo menos que lo estoy haciendo mal Ese eco Ok, tengo 7 flacos en el medio Y de nuevo la puta de Amelia se fue para el otro lado, la puta madre Y encima me hice uno de los dos tiros de la ballesta, en serio Bueno, nos vemos chicos Lo peor es que la guía ni siquiera es rugearlo, porque me di cuenta que el flaco que está allá al fondo es inmatable básicamente, le pegaba 2 de daño con Zed, imaginate Así que necesito hacer tiempo sin morir en el proceso Lo que sí no es porque estás trayendo a la Mermidon a esta pelea Porque si te saca no mira atrás, saca 2 y se asesina Al que se pregunta atrás, se fue, no está callado ¿Qué si ahora tengo miedo? Porque si ayer va a avanzar esta tipa Ahora vamos a hacer una jugada arriesgada Ahora vamos a hacer una jugada Ahora vamos a hacer una jugada Ok, dejamos esto con cuidado Eso fue un bonito backstory Pero por eso pierde zurda No tenemos tiempo para disfrutar la backstory Vamos a hacer la prueba Si yo Dejo este acá ¿Se suicida Amelia o no se suicida Amelia? ¿No se suicida? ¿No se suicida? Uf, sos de las personas que las promueven apenas pueden O de los que esperan hasta el nivel 20 para promocionarlos Por lo generalmente espero nada más que pueda Por lo generalmente dije, uff Bien, le pegué, subí de nivel Las friends me la dejaron re limitado acá Me cago en todo El asunto con re accesar a Amelia Es que con Francia es más reducido Tiene más ruido de movimiento Vamos a bailarle a James Usamos la ballesta de nuevo La ballesta queda inutilizable Pero murieron todos Uff Che, Vanessa quedó pero hecha mierda Movemos a luta El ejército este de atrás Y ahora empezamos a jugar con Opusis esperando atrás Se ve que se encadenan apenas mates a todos sus nados Creo Vamos a poner esto acá Encima antes llegaron re rápido Curá a Vanessa Tranquilos, tranquilos Ya curamos a Vanessa Muy bien, el de la ballesta Tenemos a Erika Vanessa ya la curamos Salimos de la ballesta esta Ballesta esta Vamos a dejar a Z ahí por ahora Amelia, el coliseo Siguiente turno Cormac Cormac llega después de reclutar a la mina esta A ver No creo Porque la otra vuelta de reclutaje Estuviste 30 turnos Dando vueltas Curá a Vanessa, tranquilos Está full vida la mina ya Bueno, esta vez dejé a Z ahí arriba O sea, Z no tiene forma de bajarlo Sí, mirá A veces ahí apareció Cormac Oh, el tema es que el flaco aparece En un lugar donde no tengo forma de llegar Con Erika D A ver si ve como lo vení llevando Y ahora me acuerdo que está este forro acá en el medio Tan pesada es la bailarina esta man Vamos a dejar la luta acá Vanessa in danger Pero man que tienen con Vanessa no entiendo No está en rango de nada absolutamente nada Tienen serios problemas con Melio ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es a Melio? Rápido, rápido Pero si a Melio la tengo rescatada arriba de... Sí, sí, lo sé Y ahora es cuando viste me cague todo por el flaco con arco y el tipo seguramente ni se mueve Bueno, no murió nadie ¿Atacaste a Melio con la jabalina? No, no cuestiones mis métodos Podrás cuestionar mis métodos, sabio Luz, pero no mis resultados ¿Cómo vas a misiar así flaca? Suicida de mierda O para hacer está encerradísimo ahí, eh Y bueno, contame, ¿cómo es la vida arriba del fuerte? ¿Podría ser la experiencia de Franz? Es que sí, sí, ahí mandé a Franz Recuerda bien el refuerzo, sí, pero los refuerzos no se mueven en el mismo turno Preparate que los refuerzos son más opeques estos enemigos Sobrevive 7 turnos de 11, uff Que si pudiera asegurarme este espacio de acá, por lo menos H0, o sea Estas están aguantando la linda, por lo menos Pero... Pero tendría que empezar a moverme todos para arriba Ahora que lo pienso que tengo otra ballesta ¿Cómo te cuesta el juego? Y... No, sí, 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 o sea, en la que venía perfecto Y me mandé ese moco, boludo, ya está Merde, descoloco el cerebro Bueno, ya te jugaste tipo 4 veces al mismo nivel, sin te frunza el culo O sea, en un momento dije ya tarde Que mejor vaya a Marisa de la próxima clase, viste Y fue como, no, boludo, que estoy flayando Pero igual si tenés que hacerlo con Marisa, porque no, no está portando Al rubio gordo ese, no hace nada, porque es lento y lo tenés todo atrás Pero Marisa está intentando pegar, pero pega como un 5 secol ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con la Marisa? Me prometiste, eh ¡Daño! Y bueno, ¿qué estás viendo? Estamos viendo poco daño, pero estás viendo daño ¿Tampoco las podemos tener todas? Vamos a curar a Cormag Vamos a ver al muchacho este hasta el arco este de acá Vamos a dejar la equipada, la lanza a cero y usar una poción Ay, qué mal estoy pasando Daño nulo, daño nulo, fallo, fallo Nivela Daño nulo, fallo, 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 daño nulo, fallo, 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 daño nulo Fallo, se curó Y cayó el ejército, uff ¿Cuánto tiempo estarán hasta terminar este nivel? El gordo ese llevó Son esos malditos caballeros de Freela que nos acosan desde el norte Uh, si las cosas no caben tendré que pedir ayuda a Grado Uh Tenemos que demostrar que somos aliados valiosos para Grado Usaré mi magia para matar a nuestros enemigos desde lejos Uff Tiene magia de alto rango, ¿no? El forro este Uff Uff Boludo, ¿qué es ese rango de magia? ¿La puedes reclutar? No ¿Qué tan estadísticamente posible es que me rompa el culo? Si me mando de cara a matarlo Son 5 hits, son 5 hits Retrocede Y meternos todos juntos para que puedas curar Entre turnos Si Cierra 13 Aguantate los 5 golpes y luego maniche de cara Tiene 5 tipos con la... difícil va a ser Con hacha, hacha, hacha Imagina, imagín perder contra hacha Ay, ¿qué te pasa? Mi Franz con hacha es una bestia Viste cuando Zed me sea Eso es que las cosas se van a poner feo Uff 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 Matar al general antes que te ataque rápido ¿Qué? Pará Solamente porque me están asustando voy a dejar eso por las dudas A ver, el video donde destruyendo la economía de DMO está la serie de Dictos tiene que estar subida en nuestro canal si no me equivoco O sea, en el canal de Red World y busca DMO Eventualmente va a aparecer Eso es un sable de acero Si Pensé que Zed le iba a dar un buen uso Uy, le dieron todos a Vanessa, boludo Tengo más dinero del que puedas imaginar, ¿qué opinas? Únete a mí y podrás probar el poder Perdóname, por favor Si Si, perdón Pero no Si, pero no Si, gente, usó un save state a la mierda No entendí ni por dónde le pegaron a Vanessa a estos tipos, boludo Eh, pelota Bites a esto, sí, ya está, no nos vamos a reiniciar este nivel de nuevo Menos mal que me tiraron la advertencia Ya es medianoche Ya es medianoche Ok, hasta un punto está el Ciste A ver, este se va a pegar Habrás decepcionado de los 3 puristas que tenías en el chat Ya venís a variar, a ver Vamos a ver acá A ver O sea, pensé que esa magia me iba a pegar más, la verdad Por suerte Parece que retrocede Y mandate Después Aguantá 5 turnos por andate Pero justo tenías a la, a la origa tocada Tengo miedo de que si yo muevo esta O sea, es un solo flaco que llega a pegarle a Marisa Digo a Vanessa, pero Literalmente ese solo flaco me caga la vida Y ahora ya veo que los otros espadachines de atrás se mueven y le pegan por el otro lado Bueno, salió bien O sea, salió bien, se movió para el otro lado Que mal que salió esto Quiero probar una cosa, ya que estamos Voy a ver si yo mato a este de acá Y mando a Tana toda furiosa contra el tipo Cagate muriendo, puto Machacaes ¿Qué es eso? Ah, machaca espadas Tiene sentido Juego El fire Dos golpes del trueno Y ahora si ponemos a Erika Palmo ese también, buenísimo Y ahora se nos viene a la noche por el otro lado, me está jodiendo Malisa en danger Sí, 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 estamos hasta las pelotas, boludo Y ahora a ver si la cae o funciona mágicamente esto ¿de dónde llegaron esos más tipos? uy no morí uff o sea ni siquiera hizo falta el Savio State ni nada en esa parte por suerte pero boludo no esperaba que sacan más flacos todavía sobrevive último turno ¿terminé este y gané o tengo que aguantar a que pase también este para el enemigo? eso te cambia mucho el panorama tenés que sobrevivir a este turno uff malos yo no voy a mentirte me van a romper el orto me van a romper el orto vamos a agarrar esto y estas fuerzas a donde llegan Quiero que sepan gente que la estoy sufriendo, pero en serio Y hasta donde llega este Si yo la dejo ir a suicida ¿Cuántos resets hay? Los necesarios para salvar esta compañía Daña nulo Uff, no te la puedo creer, o sea, pasó lo que no pensé que iba a pasar, boludo O sea, pensé que iba a venir a pegarle a Marisa porque la tenían todos en rango, no pensé que iba a pasar esto Le pegaron todos a Franz, salió bien, no murió nadie Maldición, soldados, retirada Adelante, lanceros, por Rausten, oh, mirá, llegaron refuerzos Jinetes de Rausten, tal y como lo dijo el Araquel, llegaron los refuerzos Quisiera saber por qué tardaron tanto, pero por fortuna al final todo salió bien Che, sufrí La sufrí, boludo Si hubiese enterrado tanto, hubiera quejado a putear No ves que se me están moviendo de armada Si, mira, ves, la Raquel es la reina de otro lado también, ok Me has descubierto La bella viajera que os acompañaba hasta ahora no es más que la joya de la teocracia de Rausten La princesa de la Raquel en persona, mirá vos Lo cierto es, la princesa salió de viaje porque salga al trabajador de la corte de la convención No salió a permitir su viaje de incógnito Fua, mirá vos, entonces la Raquel es una princesa, boludo Franz y Seth los enviaron O sea, se tanquearon a medio país los tipos Bueno, básicamente tengo toda la rareza del país ya más o menos Vale, de todos los países un poco más El palacio de Diana fue tomado por el Imperio de Grado Uff ¿La reina está a salvo? No lo sabemos Pará, si Joshua Se supone que es el hijo de esa flaca O sea que Joshua también es un príncipe, boludo, ¿me estás jodiendo? No entiendo qué ha pasado, nunca pensé que te enseñe tan fácilmente Sí, fue un fracaso absoluto Uff, llegaron los jinetes No, mirá se mataron, no, lo mató Me cagó la kill Me cagó la kill Sí, adivinaste, sí, o sea que Joshua es un puto príncipe, boludo Y a ver, y por lo que me dijeron, ¿dónde está esto? Ok, Cormag ya está promocionado, ¿no? Para jinetes de Pegaso y de Wyvern de nivel 10 o más No, no voy a darle a Vanessa el ítem de Cormag Me quedo con Cormag para eso Promové a Vanessa Pero no man, ¿por qué? Ah, Dios, la pasé muy mal, gente La pasé muy mal, tuve mucha mala leche y la empecé a cagar feo Sí, 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 estaba en automático Es que, o sea, estaba en automático y escuchando la conversación en directo Entonces era como, sí, pero está la tensión y era como, no, 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 no Mi cerebro, pum, borra mis pies, uff Tu personaje no está bien, y por eso digo, tenemos a Erika que es la princesa Tenemos al príncipe James, ahora la princesa de la Raquel y ahora el príncipe Joshua, mente Pero Ah, y Tana también es una princesa, porque es la hermana de James, o sea Promover a Vanessa, no vamos a promover a Vanessa Bueno, o sea No sé Lo voy a pensar, lo voy a pensar, gente, tranquilos ¿Qué vamos a hacer con la melee? ¿Vas a entrenar? La verdad no sé, pero bueno, es que es completar la unidad de ex, boludo Es que fíjate que ya cada vez te queda menos espacio de parte Es que sí, pero bueno, o sea, sigo sin tener una parte buena, por así decirlo Tienes cinco, seis y los arroyo Claro, es que el tema es esto, o sea, a Vanessa no la quiero promocionar o dejar la final en la party Pero literalmente me está reservando las papas, claro Sí que era bueno, sí tienen razón, sí quiero los jinetes pegados Mira como me convencen fácil Uh, pero puedo hacer esto Gente Somos unos genios del mal ¿Qué hiciste? La hizo una... La convertí en una caballera guay, pero no, boludo, ya está Para que no sean dos pegados Exacto A ver, y a los que dejamos en claro Si es mujer significa que es mejor Entonces, ¿por qué subir de nivel a un caballero wyvern, a un jinete wyvern, si podemos tener un caballero wyvern? Caballera Qué listo cuja, viste, soy un héroe Igual, sí, tengo que tener cuidado porque me enteré que hay un bug con los wyvern Y... Y podés congelar el juego si lo haces mal Ya no vas a poder hacer el ataque triángulo A ver, no vale la pena gastar tres unidades enteras para hacer un ataque crítico asegurado No lo vale O sea, literalmente matás a la unidad antes de matarla con eso Si usas arma a distancia de doble golpe congelas el juego Bueno, ahí está el problema Próximamente hay que subir de nivel a Joshua Bueno, vamos a subir a Joshua después entonces Ah... Oh, pero también tenemos a E1 que tendría que subirlo ahora que lo pienso Pero ya estamos usando salida, así que... Es como que estamos en un punto donde no voy a ponerme a subir a unidades nivel 1 Pero debería Así que ya veré, bueno, por ahí durante el evento de World 2 hago... Es como un poco de farmeo o brindeo, no sé Amelia está general Cujo, eso fue hermoso, generoso y listo En este directo perdimos todo La sanidad mental, la dignidad, la suerte, todo ¿Se acuerdan del directo pasado que fueron puros críticos y suerte? Bueno, acá se fue toda la mierda Pero bueno, lo logramos Dios mío Te recomiendo que... bueno, vamos a usar Amelia Vamos a levelearlos después Pero bueno... Voy a tener que levelear muchos personajes Bueno, adiós, nos despedimos Así que bueno, adiós gente Y gracias por acompañar y apoyar esto Y los veo en el directo de Intermediado World 2 el jueves Adiós gente Adiós